Hola amigos, pasaba por aquí antes de empezar el vídeo solamente para deciros que le echéis un vistazo a ver si estáis suscritos a mi canal Justamente abajo del vídeo hay un botón rojo que pone suscribirse Y simplemente tenéis que darle y también os recomiendo que le deis a la derecha a una campanita que hay Para que os lleguen todas las notificaciones de todos mis vídeos Hay gente que antes estaba suscrita y Youtube automáticamente la ha de suscrito porque si, porque Youtube va un poco mal Y si todavía no estás suscrito pues suscríbete para enterarte de todos los vídeos Así que nada más, a disfrutar del vídeo, hasta luego Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V, like y bienvenidos a una carrera Me da miedo decirlo, con 30 personas Me diréis, Dani, ¿qué coche de Lego es este? Pues sí, parece un coche de los Legos, tío 30 personas hermanos, 30 personas, no digo más, 30 malditas personas En fin, vamos a darle caña, no sé qué va a salir de aquí la verdad, pero me da un poquito de miedo Que este hombre no me la líe, por favor, es lo único que pido Ahí, 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 la curva, ahí la primera curva, ahí se la van a pegar todos, o sea, menos mal que he salido de los primeros Madre mía, se la han pegado todos ahí, mire, mire, mire los coches volando, madre de Dios Vale, lo suyo es no pegárselo al principio, como me la pega... No, 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 oh, el azul ese es un... ¡No! No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Se veía venir, se veía venir, vale, hostia, vienen, ¡vienen todos! Cielo santo, vale, 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 vale Vale, nos ponemos aquí, no me pite, pero no me pite No, 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 no Vale, vale, vale Está la cosa... Está la cosa ahí, ahí, eh Vamos, vale, voy séptimo Uy, 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 uy Vamos Cuidado con este hombre, nos ponemos delante, nos ponemos delante Vale, frenamos, frenamos Ostras, 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 ostras Me estoy poniendo un poco nervioso, la verdad Me estoy poniendo... Este hombre va más lagueado que... Yo que sé Vale, voy sexto, voy quinto Es que me ha tocado al lado, me ha tocado al lado el que más lagueado va El que más lagueado va, pues ese me tiene que tocar Ay, 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 vale, 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 vale Ojo, chicos, que este es el segundo, eh Ojo que este es el segundo Que también va súper lagueado Va a todo el mundo lagueado Va a la carrera lagueada Cuidado Vale ¿Pero por qué de repente tengo este tío aquí delante? Pero, pero, tío Nada, nada, nada Está controlado, está controlado Vale Uy, uy No sé ni cuántas vueltas son Pero bueno, vamos bien, que es lo importante Este parece que se lo había pegado Parece que... Bueno, 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 bueno Es que, tío Así no puedo saber dónde están y cómo los adelanto, tío O sea, van... Mira, mira, mira Tío, que así no puedo Yo le estoy pillando el rebufo a alguien O eso parece Vale, chicos Aquí me pone que voy tercero Que es lo importante Bueno, ahora cuarto Pone que voy tercero y cuarto No sé por qué, pero bueno Vale, ahora de repente me pone que voy tercero y segundo Compraros un wifi Vale, el único que va bien es el que va primero, tío El unaxe ese Vale, voy a intentar pillar el este hombre rebufo o algo Yo qué sé No puedo Me va a chocar Me va a terminar chocando Vale, vale, vale Hola Me aparece aquí delante de repente, tío Me aparece aquí delante de repente Madre mía, madre mía Casi no se puede Vale, vale, vale Lo tengo aquí, chicos Los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí Los tengo aquí, hermanos Los tengo aquí Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Vale, vale Me puedo poner primero, eh Sí, 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 sí Me acabo de poner primero Vamos 30 personas Como gana esta carrera Ah, no, mira Son mil y tres ahora Se han ido siete Pero, tío, si éramos 30 al principio en la sala de espera Bueno, en fin Vale, vale Está la cosa ahí De repente Uf, 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 uf Es que, tío, es que no se puede jugar contra alguien lagueado Es que es algo imposible, tío Vale, por favor, no me choque Por favor, no me choque Vale, el tío pasa de mí Eso es bueno Pero es que está bien lagueado, tío Vale, se la ha pegado, se la ha pegado Ah, odio el lag Chicos, última vuelta, eh Máxima concentración, por favor Pásame, 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 pásame ¡No me perdonó, me la lié, perdonó! Yo hay veces Yo hay veces que Que me pregunto Me pregunto por qué A esa gente no la he hecho de la crew, tío Hay veces que me lo pregunto, tío Madre mía Vale, vale, vale Déjame rebufito, déjame rebufito Eso es Eso es, vale, chicos Confío en la remontada, eh Pero, amigo Pero, amigo Confío en la remontada Vamos Vale, me pone que voy Octavo Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Amigo, amigo, amigo Uf, que va a ser complicadísimo Remontar esto Pero bueno, vente a trappillar las curvas Lo mejor posible, ¿vale? Ala, 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 ala Y creo que Algo, algo se puede hacer Pero, tío Si te metes por medio Te pasa eso Hasta luego Vale, pues esto Madre mía El primero lo tengo 11 segundos Ya va a ser imposible pillar al primero, eh Ya os lo digo yo Vale, pero están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Este es el que antes me la lío El de amarillo Este es un desgraciado, tío Vale, voy a intentar A ver si le adelanto En esta Maravillosa curva Eso es, buenísimo Vale, 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 vale Pues me acabo de poner Tercero, creo yo, eh Sí, 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 sí Estoy jugando perfe ahora mismo Estoy jugando perfe ahora mismo, chicos Me acabo de poner tercero Me acabo de poner tercero Tengo aquí delante al segundo Y el primero sí que no sé dónde está, pero O sea, el primero, digo El segundo sí sé dónde está Está aquí delante El primero, no sé ¿Dónde está? Vamos Este ahora mismo es más concentrado Que una habichuela 26 puntos de 33 Hombre, está la cosa un poco complicada La verdad Para que no nos vamos a mentir, ¿no? Vale, se le acabo de pegar el segundo Me acabo de poner el segundo Lo que pasa es que el primero ¿Quién es el primero? Cam se llama Cam Pero es que no tengo ni idea De dónde está, tío O sea No sé, no sé Vale, ostras, está lejísimo, tío Estoy delante, tío Vale, pero creo que le puedo pillar Porque al ir... ¡Hala, hala, hala, hala! Se va de la carrera Me adelanta y se va de la carrera Lo he visto donde se ha marchado Al ir primero No, la meta está ahí, tío No, no, no El amarillo sí que no le puede ganar El amarillo sí que no le puede ganar No, no, no No lo permito, no lo permito Es que no lo permito Es que no lo permito Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no ¡No! ¡Otra vez, tío! No, si verás que al final Me voy a volver supersticioso, tío Y el amarillo da mala suerte Tú no me adelantas Que no Me cago en mi vida Nada, al final me ganan todos Pues nada, chicos Que voy a terminar cuarto Me cago en mi vida, tío Me ha ganado el amarillo Que era el que me troleó antes, tío Me cago en todo lo que se me da De verdad Voy a llorar mucho Al menos quería ganarle A ese parguelita, tío En fin No pasa nada Vamos a ir a por otra carrera Y vamos a demostrarle a esta gente Que en verdad El campeón de todo esto Soy yo Y esto Hermanos Creo que hay menos probabilidades De ganar esta carrera Que la anterior, tío Porque somos otra vez 30 personas Ahora somos 30 de verdad, eh Y estamos en la carrera Sí, en la dichosa carrera esta Que gané una vez en mi vida Con 30 personas Pero bueno Siempre hay una segunda vez En todas las cosas de la vida Madre mía Que me toca delante El único coche que no se mueve Pichita mía Vale, ojo Porque voy a coger por aquí Por la izquierda Ya sabéis cuál es mi Super estrategia Aunque Claro, la he hecho ya en miles de vídeos Y entonces ya todo el mundo hace lo mismo Entonces ya no se ve rentable Vale, chicos Vamos bien De momento Me he puesto el proto Porque para esta carrera sale rentable Soy retrasado Soy retrasado Soy tonto Soy tontito Soy tontito Ya está Ya está Hay veces que tengo Bastante inteligencia, ¿no? Que dices tú, Dios mío, Dani ¿Cómo puede ser inteligente? Inteligente Y hay veces que es mejor Que me vaya a dormir, la verdad Porque lo que acabo de hacer Es que es para, yo qué sé Madre mía Casi me haría ahí el coche ese Vale Oh, qué guay el coche de aquí delante No, así negro y verdecito Pero es que es un verde Como muy de Muy de De bebé, ¿sabes? Un verde muy clarito Así está guay, ¿no? Vale, ojo Contra los dos coches Ay, 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 vale Esto Vale Venga, venga, venga Vamos, bien, vamos, bien Cuidado Ostras, ostras El coche verde ese La que ha liado ahí en un momento, tío Vale, vamos bien, chicos Vamos bien, voy octavo, ¿eh? Ojo la que se está liando ahí Ojo la que se está liando ahí Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios, madre de Dios Vale, 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 vale Sexto, voy sexto, voy sexto Me pongo cuarto Ojo, ¿eh? Ojo que puedo liar la parda Que he tenido que reaparecer y todo Y estoy remontando aquí como un campeón Bueno, bueno, que me pongo segundo Vale, 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 vale Tengo que ir a la otra primero Unax Ah, no, 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 no Eh, sí, 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 sí Voy segundo Lo que pasa es que aquí Aquí arriba a la izquierda Me pone que voy cuarto, tío Pero abajo a la derecha Me pone que voy segundo ¿En qué posición iré? No, no, pero voy segundo Que solamente tengo uno delante Que es el señor Unax Parra baja 777 Así que, amigo Que sepa que vas a pillar O sea, que te voy a pillar No que vas a pillar Vale, cuidado aquí Que ahora tenemos que girar aquí A la derecha De manera muy... Ahí está, tranquilita Oh, claro Lleva un proto también Tú lo que quieres es una guerra de proto ¡Oh, cuidado! ¡Ostras! Tampoco quería meterle un tortazo tan fuerte, tío Que ha empezado a dar vueltas Como una peonza ese hombre Flipa Bueno Eh, jeje Eh, 29 puntos de 55 Vamos bien de momento Mmm Me está gustando, me está gustando Vamos a apagar las luces ¡Apagar las luces! Pa' que la nota se prenda La, 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 ta, 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 ta Es una nueva canción que ha sacado Mi coleguita José de Rico ¿Os acordáis? Con el que hice la canción de una noche más Pues ha sacado una canción que dice eso Y me he acordado ahora Que he apagado las luces En fin 36 puntos de 55 Mmm Vale Pues oye Parece mentira que seamos casi 30 personas Bueno, al principio éramos 30 Ahora somos 27 Parece mentira que seamos 30 personas Que voy primero Pero vamos, de paliza, tío De paliza Es que, vamos, lo he hecho flama, tío O sea He tenido ahí algunos momentos de tensión Que dice Dios mío, que me mato, ¿sabes? Pero he conseguido solventarlos bien Aguantar bien la compostura del coche Y ahora voy primero Y ojo Vale, me están pillando un poquito, ¿eh? Podríamos decir que me están empezando a pillar un poco Y podríamos decir que empiezo a cagarme un poco también Madre mía Sí, sí Ostras, que lo tengo al lado ya, loco Menos mal Aquí empiezan ahora aquí las curvas Las curvas Aunque las curvas con este coche, tío Las curvas con este coche es una mierda, ¿eh? Uf Vale, tranquilo Uf, uy, uy Este coche Es que no se derrapa con este coche Uf No sé ni cómo pillo ese punto Vale, 46 puntos de 55 46 puntos de 55, hermanos Está la cosa un poco Uy, uy, uy Es que no derrapa Es que no derrapa Para este coche A este coche le cuesta derrapa un montón Tiene la rueda ahí de plástico, tío Vale Le estoy sacando distancia, ¿eh? Le estoy sacando distancia Uy, uy, sí, sí Esto está ganado, ¿eh? Esto está ganado Faltan cuatro puntos de control Sí, sí, acabo de ganar Tío, increíble O sea, acabo de ganar una carrera con 30 personas Pero fácilmente Bueno, ahora sí se ve fácil Pero al principio tenía que luchar contra mucha gente Para adelantarlos y tal Y esquivar muchos coches Pero, tío, que tampoco ha sido tan difícil Ojo, vamos a esperar aquí al segundo Para vacilarlo un poquillo Mira, 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 mira Cuidado, cuidado, cuidado Me podría haber ganado Si me llega a correr por la derecha o algo Vamos, yo creo que habré ganado, ¿no? Digo yo Bueno, pues Finalmente os he conseguido ganar Que es lo importante Yo quería ganar esta carrera, la verdad Porque además estaba también el que me la lió antes Y he ganado Y ahora todo el mundo tiene claro Que soy el campeón Quedado Quedado Primero Ahí lo tenéis En 3 minutos 58 No está nada mal Así que nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Ha sido una bonita carrera Sinceramente me ha gustado Me lo he pasado bien Me lo he pasado genial Con todos mis suscriptores Que por cierto Son suscriptores nuevos Porque estoy abriendo la crew Y cerrando la... No sé, estoy jugando con un montón de gente Porque estoy todo el tiempo cerrando Abriendo la crew Echando gente Metiendo gente nueva Jugando Pim, pam, pim Es como un... Una centrifugadora, ¿sabes? Entonces estoy jugando con un montón de gente Y eso pues me mola mucho En fin, pues nada Aquí lo vamos a dejar Dejar un pedazo de like Y un favorito Si os ha molado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Ya sabéis Podéis dejarme like Podéis comentarme Decirme cosas bonitas y eso Y yo os lo agradezco en el corazón Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito, un saludo Y adiós Mua